Con un diseño renovado e incorporando elementos de la conectividad entre la versión impresa y la digital, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, junto a representantes de 10 entidades de los sectores públicos y privados, presentó de manera oficial la revista Guatemala Beyond Expectation, consolidándola así como una herramienta de promoción comercial y atracción de inversiones para el país. El empresario Gabriel Viguria, impulsor de esta iniciativa, comentó que el documento consta de 100 páginas, en las cuales se describen las ventajas competitivas de Guatemala, sus cualidades en diversos ámbitos y otros indicadores útiles. Son muchos retos los que como país enfrentamos, sin embargo, estamos conscientes que la unificación de esfuerzos, coordinación de acciones y trabajo permitirán lograr un mayor impacto a nivel internacional, manifestó Julio Dougherty, viceministro de Inversión y Comercio Exterior del Ministerio de Economía. Así que nos sentimos realmente muy contentos del día de hoy poder presentar esta segunda edición de Guatemala Beyond Expectations, estando seguro que si la primera tuvo éxito, esta va a tener muchísimo más éxito. Esta revista, como dije, ha dado la vuelta por todo el mundo. Esta revista, durante la cumbre iberoamericana, donde nos visitaron más de mil empresarios, donde tuvimos 22 jefes de Estado, todos recibieron esta revista y todos vieron realmente todas las opciones que se tienen en nuestro país. A lo fundamental, la revista dice lo que tenemos, pero lo más importante que tenemos en este país son los guatemaltecos y son esos guatemaltecos que superan las expectativas, como bien lo dice esta revista. A su vez, Jairo Estrada, viceministro de Relaciones Exteriores, indicó que continuarán distribuyendo la revista en todas las sedes diplomáticas que tiene el país en el extranjero, con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos del país, sus ventajas en materia de comercio exterior e inversión. Esta revista fue circulada y dada a conocer en todas nuestras representaciones consulares y diplomáticas, como de igual forma lo haremos en estas. Si en la primera se hacía referencia a que Guatemala exporta a más de 148 países, más de 4.200 productos, seguramente en esta revista los números han ido incrementando. La diversidad, la capacidad exportadora de Guatemala va en aumento y eso viene a sumar más a la estabilidad económica y al desarrollo que como país nosotros necesitamos.